1, 2, 3, 4 Ah, Barbie, Barbie Bárbara para los amigos, madre para los amantes Y sus enemigos No le llaman porque Barbie no tiene enemigos Es un amor y cae bien a todo el mundo Barbie es tan conocida que presentarla me parece una pérdida de tiempo Es la muñeca más famosa del mundo Cuando era joven teníamos a Action Man Pero él no capturó la esencia del determinismo de género tan bien como Barbie Action Man ahora es un remanente de otra era Mientras que Barbie es la mejor parte de Toy Story 3 Barbie ha hecho de todo y ha estado en todas partes Y tú también puedes con NordVPN, el patrocinador de este vídeo ¿No me habéis visto venir ahí? ¿Eh? ¿He estado ágil? ¿Ah? NordVPN es una aplicación que cifra tu conexión de internet para que crea que estás en otro país Esto sirve para proteger tu IP, digamos la dirección de tu señal Y hace que sea más difícil rastrear tu conexión Pero sobre todo es muy útil para superar bloqueos regionales Acceder al catálogo internacional de otros servicios Y aprovecharte de precios o descuentos que haya en otros países Como la señal de tu ordenador o dispositivo móvil la redirige hacia otra parte NordVPN también te protege si te estás conectando a alguna red pública de un Lugar como un centro comercial o un restaurante Al fin, puedes ver recopilaciones de Harlem Shake sin sentir que los hackers te están juzgando por Llegar 10 años tarde a un meme Si todo esto os interesa, NordVPN ofrece un plan de 2 años con descuento exclusivo Más un mes extra gratis si utilizáis el enlace en pantalla Y si no lo tenéis claro del todo, podéis probar sin problemas Y si no os gusta, tenéis 30 días para que os devuelvan el dinero Gracias a NordVPN por intercambiar dinero por bienes y servicios Y vuelta al vídeo En fin, hablábamos de Barbie y ella también tiene videojuegos Yo tengo estos de hecho Y son unos cuantos pero estos son una fracción de la fracción de un catálogo enorme Y vamos a hablar de todos ellos En realidad no todos, Barbie tiene bastantes más juegos Pero voy a basarme en la lista de Giant Bomb porque si no, no acabaríamos nunca Dayo, vas a hablar de estos juegos porque acaban de estrenar la película de Barbie Y quieres hacer un vídeo tendencioso Sí, en parte Tengo a Walt aquí que está... Está pidiéndome mimos y es... Se acaba de poner panza arriba ¿Qué? ¿Algo que decir? Vale, de vuelta En realidad es una excusa conveniente Si recordáis un vídeo que hice hace ya un par de años Hablaba sobre este libro Ideological Games Pues bien, en uno de sus textos Hablan sobre cómo el videojuego femenino es un capítulo ignorado y menospreciado en la historia del medio ¿Y por qué, Barbie? El videojuego femenino es mucho más que una muñeca que busca reproducir los cánones patriarcales cis heteronormativos Y hay movimientos que ha habido para intentar hacer otro tipo de videojuegos dirigidos a niñas, chicas Y las mujeres que conozco que juegan a videojuegos se han educado pues con juegos de rol, point and click o first person shooter Sino con títulos sobre criar caballos Bueno, hay dos razones Primero, no veo que la película más esperada del verano sea Imagina ser Pero, segundo, ya tenemos unas cuantas adaptaciones de productos para chicos El beat em up de las tortugas ninja es considerado un clásico y de lo mejor de su género Platinum hizo un juego sobre transformers Y podría pasarme horas hablando sobre videojuegos protagonizados por Batman, Superman, Spiderman y demás superhéroes La mercadotecnia dirigida a un público masculino se suele enfocar dentro de lo mainstream Mientras que los productos dirigidos a las mujeres y niñas se suelen entender como algo aparte Cuando hablamos de estas cosas y... Yo, yo me incluyo en esto Solemos hacerlo con condescendencia Como cuando un amigo te dice que está escribiendo una novela Uy, guau, cuantísimo worldbuilding has hecho Y esas escenas que tienes en tu cabeza son interesantísimas Una pregunta ¿Cuándo decías que ibas a empezar a escribir todo esto? Lo admito Hay morbo en este video El título es morboso y demás Pero en mi defensa quiero cifras Cobro por publicidad y anuncios reproducidos Y quiero dinero Voy a acercarme a estos juegos con la mente abierta Y sobre todo teniendo en cuenta que van dirigidos a un público de jugadoras de como 10 años La barrera está más baja a esas edades Yo también veía esquimales en el Caribe porque era eso oponer las noticias Pero bueno, lo tenemos Estamos a punto de explorar una parte de la historia del videojuego que... La inmensa mayoría de mi audiencia y yo no conocíamos Y... ¿No es fascinante? ¡Vamos allá! No he conseguido que me funcione el emulador de la Commodore Lo he intentado No he podido El juego suena pero no se reproduce Ah... Ok, este sí funciona Barbie se va a la cama pero al día siguiente tiene mucho que hacer Como ir de compras Ir a tomar un refresco O quedar con Ken Buah, Barbie, como te entiendo La vida es dificilísima Es una cosa súper complic... Walt, ¿qué haces? Walt, esto es serio Walt Hola El juego es un plataformas en scroll lateral bastante sencillo La verdad es que no está mal Tampoco es que esté genial Es un plataformas muy básico Pero tiene sus cositas Barbie tiene una barra de salud Así que es mucho más accesible Y te perdona los errores En vez de esperar a que falles pulsando un botón Y... ¡Oh, qué desgracia! Bueno, te jodes, chaval Pero esto no solo va a desaltar Barbie puede arrojar ítems para interactuar, mover y destruir partes del escenario No quiero decir que esto sea Minecraft y que puedas acabar con todo Sino que si te encuentras un gatito no vas a destruirlo Para activarlo tienes que utilizar el comando correcto Pero eso da juego para crear situaciones simpáticas Barbie da comida a perritos para que le consigan puntos Puedes arrojar joyas para destruir ropa... Comprándola... Y hay un jefe final en el que tienes que interactuar con un gato para ganar No está mal Y mi hermanita lleva queriendo una mascota desde que tenía como 8 años Así que imagino que jugar a algo así Donde interactúas con perritos y gatitos le haría mucha ilusión en su día También esto me parece interesante Gráficamente no es nada del otro mundo Pero el modelo de Barbie está detallado Y esta va a ser una constante durante los 8 y 16 bits Se mueve con gracia, su pelo y su falda están animados Y en cada nueva fase tiene un nuevo modelito Que a ver, tiene sentido Estás vendiendo una muñeca cuya gracia es cambiar su ropa y tal Pero me parece curioso verlo aplicado para que Barbie se vea bien Y creo que el equipo quería hacer un poquito más que simplemente un juego para salir al paso En este nivel subacuático, Barbie Sirena se mueve aporreando un botón para que dé coletazos Y es una forma de movimiento a través de impulsos que me parece adelantada a su tiempo Que quiero decir, así es como se corre en GTA Y me parece muy interesante que esto lo haga un juego de NES en 1991 Además en este nivel hay una sala bonus Y mirad, es un contraluz bastante bonito Este juego tiene sus momentos Pero entonces llego a este boss Que es una montaña de helado que tira cerezas Y aunque el concepto está bien porque te obliga a estar atenta Entre cómo se mueve Barbie, la hitbox de las bolas de helado Y que no hay manera de predecir las cerezas Acabé muriendo y encima guardé en vez de cargar partida Así que paso Este juego es una especie de port del anterior Hay sus plataformas en scroll lateral, los sueños de Barbie Pero... Este está bien Con este me lo he pasado bien Quizá es porque este es mucho más directo Más centrado en el plataformeo Sí, hay objetos que puedes utilizar Pero ya no hay animales a los que pedir ayuda Barbie se controla mucho mejor que antes Tiene una melena que parece una Super Saiyan de nivel 3 Y puede desbloquear esta forma atlética con la que da volteretas como si fuese Samu Saran Esta chica es una real Los gráficos parecerán sencillos pero esto es un juego para la Game Boy original Se ve muy bien y Barbie luce espectacular Esta mujer no camina, esta jefa desfila Tengo poco que anotar sobre este juego pero porque funciona bastante bien Es una experiencia muy corta pero bien medida donde el diseño se pone creativo Como en este nivel con temática musical Y entre nivel y nivel hay minijuegos Acostumbraos a esto, va a ser muy normal que haya minijuegos en el futuro No, espera, tengo algo que anotar Por curiosidad puse los créditos y entre todos los nombres leí el de Glenn Scofield Por si no lo sabéis, este hombre es el padre de Dead Space Sí, uno de los programadores en Barbie Gamer Girl hará 16 años más tarde Dead Space porque el mundo es un pañuelo En general estoy contento Esto es un plataformas de Game Boy muy correcto y merece más cariño Veamos qué toca a continuación Como dice el título, Barbie es una supermodelo Así que debemos escoger el modelito más super y salir a dar una vuelta mientras completamos minijuegos Al final de cada nivel desfilamos en la pasarela y se acabó Aquí empieza otra tendencia de Barbie que vamos a ver mucho Juegos con potencial que se quedan a medias Cada una de las partes de este juego podrían dar para algo interesante pero ninguna destaca Las partes de conducción son como aquel nivel de Battletoads Pero con una sensación de juego tosca y a 2 km por hora así que no es nada trepidante Lo más interesante son los minijuegos, sobre todo el de la pasarela Que es un Quick Time Event en 1993 Primero podemos ensayar cuál es la combinación de botones que tenemos que pulsar en cada pausa Y luego ya desfilamos sin ayudas para que todos admiren cómo resplandecemos Los otros minijuegos son... Vestir a Barbie que ok, es un poco de lo que va la muñeca Y este mix and match en el que nos ponen una portada de una revista de moda Y tenemos que reproducir el look de Barbie No está mal pero habrá otros juegos que te permitan ser más creativa a la hora de plantear tu Barbie Como siempre Barbie cambia entre niveles pero esta vez cambia hasta de medio de transporte Coche aquí, patines allá, no hay nada que esta mujer no pueda hacer Y si pierdes, Bárbara te recibe en la pantalla de fin del juego con esta mirada de absoluta condescendencia Porque cómo has podido fallar algo tan básico Cómo has podido fracasar en la pasarela ¿A qué aspiras en la vida? Pues al siguiente juego, no sé Aquí ya hemos saltado directamente al territorio de los minijuegos Podemos ir a varios lugares en los Estados Unidos y en cada uno hay distintas actividades Como hacer fotos, montar a caballo o esperar silksong Igual que con Supermodel, no es que el juego sea malo Pero ninguno de los minijuegos es bueno La hípica es básica y con circuitos muy simples El nivel de submarinismo es Donkey Kong Country de hacendado La fiesta en casa de Barbie es una investigación point and click para encontrar regalos Ir paseando por el campo como Lisa Simpson no tiene demasiada gracia Y el plataformeo es Y el voleibol El voleibol es decente, ese está bien Es el único minijuego para dos Así que es lo típico de invitar a una amiga a casa Y partirle la cara con una pelota hinchable Ni tan mal Pero sin duda, mi favorito es este cerdo que te persigue por la feria de Iowa Porque cada vez que empieza a andar, gruña así que Esto lo repetiré en la leyenda del videojuego Pero estamos ante la joya de la corona En 1996, el mismo año de Quake o Diablo Este juego entró en el top 10 de ventas Vendió más de 600.000 copias en sus primeros dos meses Inició todo un movimiento Vendió más que Quake, ¿vale? Este juego es importante Es importante en la historia del medio Y es importante para cientos de miles de niñas Que se criaron con él y se interesaron por el medio O por el arte O por el diseño ¿Y de qué va? De que Barbie es una diseñadora de moda Como bien dice el título Esto no es un videojuego tradicional Donde hay un objetivo y debemos cumplirlo Sino que es más bien un programa Donde podemos diseñar distintas prendas Para que Barbie las vista y luego desfile con ellas Está hecho para jugarse con una impresora Donde plasmar tus diseños Para así vestir no solo a Barbie en la pasarela Sino a tus muñecas en la vida real No puedo ponerle muchas pegas a este juego Más allá de que estamos trabajando sobre una base 2D Y que no tenga tantos modelos y estampados como me gustaría Porque en realidad esto no es un desafío Es pura expresividad creativa Sin trampa ni cartón Simplemente es echar horas pensando en tu conjunto ideal Y si para ti ese conjunto es que Barbie vista Como si todavía estuviéramos en el confinamiento Pues adelante Desfila COVID extravaganza Dalo todo reina Si Fashion Designer iba de diseñar conjuntos de ropa Este se centra más en el pelo y los conjuntos faciales Te dan distintas ideas de para qué necesitas estar preparada Si para una cita o para ir al trabajo Y desde ahí ya te mueves Desde luego es más vistoso Los modelos son 3D Y hay mucha personalización a la hora de cortar el pelo y darle forma Entiendo que este es un juego de 1997 Por supuesto Pero en general está bien Es cuco Todo se plasma de inmediato para que puedas experimentar Viendo tus resultados al momento En vez de tener que esperar a la cinemática del destino final Y además la cinemática que te sale al final No es de un desfile Sino de cómo vas al trabajo lista para Gaslight Gatekeep Girlboss O cómo han invitado a Christy a una fiesta sin ti Por cierto Me acabo de dar cuenta de que una de las amigas de Barbie Literalmente se llama Kira Nada más Simplemente quería decirlo Con este Volvemos a los videojuegos convencionales Barbie va a un club de hípica Como todo el mundo Y puedes hacer distintos recorridos y misiones por el terreno El gameplay El gameplay es esto La animación del caballo en movimiento Mientras pasamos por una escena prerenderizada del fondo Es un control sobre raíles Donde a veces podemos desviarnos Y Barbie nos avisa sobre bifurcaciones O cosas notables que hay por el camino A veces es algo tan increíble como una vaca Por supuesto puedes elegir tu caballo Ponerle un nombre y quererle mucho Pero la interacción es muy básica Sobre todo es elegir tu camino hasta que llegas a un lugar Y a veces haces un minijuego Entiendo la gracia de cabalgar ligeramente por el campo Pero como alguien que ha ido a un club de hípica Lo interesante es tu relación con el animal No es tanto ir de un lado a otro Sino disfrutar del camino El proceso de caminar Y el tira y afloja entre tú y la bestia Pero esto lo sabe todo el mundo Porque nos entendemos Hemos montado a caballo Hemos ido a club de hípica Ese es normal No hay mucho más que decir sobre el juego Bueno, sí, dos cosas Entre sus desarrolladores está Chris Mead Quien más adelante trabajaría como animador en Darksiders 2 O Rise, Son of Rome Y el juego incluye un programa que invoca un caballo en tu escritorio No hace nada más Simplemente está ahí Es como una pecera con un caballito Pero no de mar Siguiente Esta es una aventura point and click En la que Ken ha desaparecido Y solo la detective Barbie puede encontrarle No me gustan las aventuras gráficas Así que no llegué demasiado lejos en esta Pero por supuesto, además de investigar Puedes participar en distintos minijuegos Como las motos acuáticas en el túnel del amor O un tobogán que te lleva a distintos sitios del parque O subirte al carrusel y pensar en... Pensar en Silent Hill 3 Independientemente de lo que yo pueda decir Hay cosas chulas en este juego Cuando empiezas puedes buscar tu nombre en una base de datos enorme Para que Barbie se refiera a ti en concreto mientras juegas Y eso siempre hace ilusión También, y esto me parece un buen toque Hay un ordenador criminal donde puedes revisar las pruebas y acusaciones Los sospechosos, posibles móviles Y en general ver cómo incriminar a la gente Cuando he dicho antes que era point and click Lo decía a medias Puedes hacer click en el escenario para investigar Pero Barbie se mueve poniendo el ratón en las esquinas de la pantalla Personalmente me parece un poco incómodo Pero entiendo que los devs pensarán que así quedaría natural También me encanta el espíritu caótico de Barbie Este juego es como disco Elysium Porque todo te distrae Todo parece importante Y puedes perder el tiempo yendo de un lado a otro Y decir que una hamburguesa mordisqueada es una pista Y de algún modo harás que funcione Siguiente Esto es más o menos un port de Adventure Riding Club Pero a Playstation Una consola bastante menos potente que los ordenadores de su misma época Básicamente eso se traduce en... No, no estoy haciendo nada Esta es la tasa de fotogramas por segundo Hay algún intento por separar el juego de Adventure Riding Club Como que te dicen la personalidad de tu caballo Pero es básicamente lo mismo Este lo he conseguido en físico Así que tengo una copia en español Y debería decir esto La voz de Barbie en general es muy agradable Y la actriz hace que te sientas bienvenida Y en un lugar seguro También me sirve para aprender los distintos tipos de caballo Que de eso no tengo ni idea Le encanta correr Y tiene un trote muy alegre Quitando los gráficos Prefiero este antes que Adventure Riding Club Hay mucho más énfasis en los minijuegos Y aunque los frames por segundo mueran al cabalgar Es bastante más atmosférico Estás ahí Sin música Ni nada que te interrumpa Y aunque cabalgar y moverte por la finca Siga igual de limitado Al menos me siento más En el lugar También hay más variedad En Adventure Riding Club había distintas zonas dentro del recinto Pero aquí cada mapa es una ruta que empieza y termina en lugares señalados Y una vez acabas uno Puedes ir al siguiente Y hablando de siguiente Hemos vuelto a la Game Boy Esta vez la Game Boy Color Y en este caso tenemos un juego que es casi puramente de minijuegos Barbie está explorando el fondo submarino Y por ahí perdido entre restos de barcos hundidos Hay minijuegos como Mix and Match Meter una bola en la concha O ayudar a que las tortugas lleguen a casa Básicamente hay que buscar los minijuegos que contienen cada mapa Superarlos Y vamos al siguiente mapa donde superamos otros minijuegos Sirve para pasar el rato Pero el rato se pasa enseguida Aunque lo que más me fascina es Es... Estáis viendo esto ¿Verdad? Barbie está muy bien animada Esto es... ¿Rotoscopia? Este me da pena Pero porque podría ser buenísimo Básicamente tienes un centro de acogida de animales Y vas rescatando a distintas criaturitas del señor Luego las cuidas Juegas con ellas Y te montas en Terrenator Para devolverles a su hábitat natural Gráficamente está muy bien Este juego es de Game Boy Color Y otra vez Barbie está tan bien animada Que parece que le han hecho rotoscopia No es que los escenarios sean geniales Y el ratón en el minijuego del Mix & Match parece la rata gorda del meme Pero han puesto mucho detalle en los animales Es que mirad a este gato Es super cuco Y todos los animales son monísimos Y quiero cuidarles y decirles que todo irá bien Y no llores ciervo No llores Tu madre ha muerto Pero tú Tú vas a sobrevivir El problema es que cuidar a los animales es muy rápido y sencillo Solo tienes que pulsar el icono de alimentarlos O cuidarlos O jugar con ellos un poquito Y ya está Se acabó Me gustaría que tuvieras que prestar atención a las preferencias de cada animal Y que el proceso de recuperación llevara un tiempo Que fueras rescatando varios Y tuvieras que ir cuidándolos poco a poco Como si fueran varios tamagotchi Bueno, los minijuegos tampoco son muy variados Tenemos este laberinto Un mix and match Por supuesto que hay un mix and match Y también pinball gatuno Y breakout pingüino Creo que hay alguno más por ahí Pero los minijuegos se repiten demasiado Y me gustaría que cada animal tuviera sus propias actividades Para diferenciar el cuidado de un zorrito Del de un caballo Ya van a unos cuantos juegos que siguen el mismo patrón Tienen buenas ideas El equipo es hábil Pero seguramente no tenían suficiente dinero O tiempo para llevar estas ideas a buen puerto Y hacer algo destacable Ya nos hemos encontrado unos cuantos títulos de Barbie Que realmente podrían funcionar Pero tenemos que conformarnos con que sean atisbos a ideas mejores Y es una pena Porque aquí tenemos juegos muy interesantes Que ofrecen nuevas ideas de cómo podríamos hacer un videojuego Sin pensar en matar o conquistar nada En fin, pasemos al siguiente De verdad, estoy empezando a perder la cabeza Este juego también es prometedor Y merece reconocimiento Pero casi todas sus ideas Se quedan a las puertas De desarrollarse plenamente En fin, la historia Barbie y sus amigas son todas genios Como en Aladín Pero un día un malvado hechicero Viene y les roba los poderes para Conquistar el mundo O yo que sé Invocar a un amigo con el que jugar a FIFA Así que le toca a Barbie recorrer los distintos niveles Para restaurar el orden natural En el que ella y sus amigas Tienen poderes mágicos Y pueden vivir sin que la plebe les moleste El juego es una especie de Metroidvania, supongo Pero en vez de caminar Barbie vuela en su alfombra mágica Así que puedes moverte libremente El esquema de juego es simplísimo Vas a un sitio Hablas con el líder del lugar Superas su minijuego Y luego lo recorres su laberinto En busca de una de tus amigas Hay otros minijuegos por ahí Y alguna misión secundaria Como Llevarle la comida al marido Porque se le ha olvidado Oh Dios El juego está desarrollado por Vicarius Visions Que tiene un historial Larguísimo de adaptaciones A consolas portátiles Han adaptado Tony Hawk Pro Skater Jet Set Radio Y han hecho unos cuantos remakes En estos últimos años Como Crash Bandicoot o Spyro En general es un estudio Con mucha experiencia y talento Y se nota Visualmente es precioso Con animaciones muy detalladas Y fijaos en la iluminación De esta cueva Que seguimos en la Game Boy Color Chavalada Y bueno La banda sonora es tremenda Escuchad esto Al final Tristemente El gameplay loop es limitado La exploración es demasiado básica Y los minijuegos No mantienen mi interés Además la parte de Metroidvania En la cual desbloqueas Nuevos poderes Para acceder a distintas zonas Apenas está desarrollada Y habría sido muy interesante Que hubieran hecho Una aventura más currada En fin La historia termina Con Barbie y sus amigas Condenando al villano A reírse Por toda la eternidad Es tortura Pero cuqui Damas, caballeros Y gente SNB Barbie Super Sports Para ser específicos Dos deportes No lo veo yo Muy super bárbara Al menos Tienen mecánicas diferenciadas Los patines Se manejan Con perspectiva isométrica Y básicamente Es recorrer Estos escenarios Recolectando puntos Y haciendo trucos básicos No hay combos Ni nada que incentive Esforzarnos O ponernos creativos En la pista Es más cuestión De recorrerla Y es una pena Lo de que la perspectiva Sea isométrica Lo podría perdonar Si al menos pudiera Grindear barandillas Y luego enlazar trucos Como Antonio Halcón Pero el suelo Y el techo de habilidad Son muy bajos Y por consiguiente También mi interés El otro minijuego Es Snowboarding Que bueno Es un minijuego De snowboarding La pena es que Es muy lento Aunque Soy yo Esta música suena a Tekken Gracias al poder De la tecnología Poligonal en 3D Podemos elegir La ropa de Barbie Y hacer que vista Como si no llevara Nada Y ahora Los patines Cuestan dinero Para enseñar Conciencia de clase A las niñas Ambos juegos Tienen modo multijugador Así que Quizá de para Echarse unas risas Pero me reiría Más con Tony Hawk O el SSX Así que tampoco Es mucho mérito Este es 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 Crash Bandicoot Es que lo es Es Crash Bandicoot Es Crash Bandicoot Pero con Barbie Pero porque hay tantos cocos ¿Quién ha diseñado esto? Ok No es exactamente Una copia de Crash Bandicoot Es un plataformas pasillero Pero Barbie Hace otras cosas Es una mezcla Curiosa Mientras que Crash Bandicoot Depende mucho de fluir A lo largo del nivel El movimiento de Barbie Es más el de un juego De exploración Y aventuras Puedes moverte Por estas barras Trepar acantilados Tiene un ritmo más Basado en el flujo De arranques Y pausas Como que no quieren Que vayas corriendo Por estos pasillos Sino que hagas varias cosas Una de esas cosas Tiene que ver con esta palanca Que estuve dando vueltas Durante un rato A ver como interactuar con ella Y luego me hice el tutorial Y descubrí que Dios Le había dado manos a Bárbara Para hacer cosas con ellas Si es que soy inteligentísimo Pero bueno Tienes estas habilidades Puedes rodar como Sonic Y el juego No está mal Hay partes frustrantes Y el movimiento de Barbie Podría estar mejor diseñado Pero en general No está mal Diría que es un buen juego Para que las niñas disfruten Del plataformeo Pero Es que ya hay otro juego De plataformas Pasillero Dirigido a todos los públicos Que está mejor diseñado Y además Aquí a Crash Le pueden mandar A tomar por culo Una vez más Volvemos a un juego De minijuegos Esta vez para PC Y de nuevo No es que las ideas Sean malas Es que su ejecución Es muy simple Tocar bollas Mientras una lancha Nos tira de nosotros Es muy fácil Y el minijuego de surf Podría dar algo más de sí Pero los obstáculos Se esquivan muy fácilmente Y luego Tenemos este minijuego de baile Me apetecía mucho Jugar a un juego de baile Jugué a la demo De Bastagruf Cuando era un mocoso Y quiero disfrutar De una buena salsa Esta salsa está sosa A ver Imagino que la culpa es mía Porque ninguno de estos juegos Pretende desafiarme Lo que quieren es que pasemos Un buen rato Y ver a Barbie mover el esqueleto Pero no sé Me gustaría que hubiera Alguna opción Algún incentivo Para volver a estas actividades Y extraer más de ellas Pero no Todas son Echar un vistazo Curiosear Y pasamos Por eso Precisamente Mis minijuegos favoritos Son los puramente creativos Primero Tenemos la fiesta Que montamos Al final de todo Podemos escoger La localización Y donde podemos A la gente Y demás Así que Voy a poner aquí A todos mis amigos Y a Kira La voy a marginar Detrás de esta cortina De luces Pero sobre todo Tenemos el segundo minijuego Que va de construir Castillos de arena Con este Me lo he pasado bien De verdad Lo he disfrutado Hay un montón De posibles formas Puedes decorar tu castillo Y no sé En general Es una manera De dar rienda suelta A tu imaginación En un entorno Muy controlado Es difícil Que lo que hagas Quede mal Así Puedo construir Un templo egipcio Para venerar A los dioses O mejor Esta construcción Con forma humana Para venerarme A mí No sé cómo No se vienen abajo Estos castillos Porque están Sosteniendo Al resto del juego Siguiente Si me pagaran Un céntimo Por cada juego De Barbie Inspirado en Metal Gear Solid Tendría Dos céntimos Que tampoco es demasiado Pero es raro Que haya pasado Dos veces El primero era Barbie Explorer Y ahora tenemos Secret Agent Barbie Que no solo tiene El tutorial de VR Sino que hasta Los guardias Tienen cono de visión Y todo Este es un juego Ambicioso Pero tengo la impresión De que una vez más No tenían el tiempo El dinero O el equipo Para desarrollarlo bien Eres la agente secreta Barbie Por supuesto Y tienes que resolver Misiones cambiando Entre tres estilos De juego Sigilo Aventura gráfica Y plataformeo Antes de cada cambio Tienes ocasión De elegir El conjunto de Barbie Porque antes Muerta que sencilla Y cada uno Tiene su punto curioso Pero la manera En que se mezclan Con las secciones Tan claramente divididas Corta el ritmo De juego Y no hace que sienta Jugar a una sola obra Sino a tres partes De tres juegos distintos Que luego Han juntado aquí Tienes gadgets Para resolver puzles Pero son herramientas Circunstanciales Y por supuesto Hay varios minijuegos Repartidos por ahí De nuevo Pienso en las jugadoras De estos títulos Y me apena Porque todas estas actividades Y los cambios constantes Parecen estar pensados Más para distraerte Y hacerte creer Que estás haciendo Un montón de cosas Pero ninguna de estas cosas Está demasiado detallada Así que confías Más en la cantidad Que en la calidad Siguiente A Barbie Le ha dado por patinar Sobre hielo Y nos toca ayudarla Es un juego dedicado Por completo Al patinaje artístico Primero tienes que practicar Tu rutina Ajustando tu velocidad Y tu dirección Y haciendo trucos En el momento adecuado Y tras el ensayo Llega la hora de la verdad Donde eliges A tu personaje Tu vestuario La música E incluso El color del hielo Aureliano Buendía Estaría orgulloso En fin Una vez más Este juego Tiene mucho potencial Pero le faltan Dos cosas Primero Me gustaría tener Que prestar más atención Al rumbo de Barbie Y tener cuidado Con giros cerrados Y cosas del estilo Casi como si fuera Un coche de carreras Porque estas líneas Son demasiado fáciles De seguir Pero sobre todo Me gustaría que los diferentes Movimientos Exigieran distintas Combinaciones de botones Hay tres modos de control Según lo fácil O difícil Que te quieras poner las cosas Así que podría haber Un cuarto modo European Hardcore Extreme O como quieras llamarlo Donde realmente Tuvieras que prestar Atención a tus pasos Quitando eso Es un juego Bastante correcto Y me gusta la idea Que plantea El cómo tienes que Prestar atención A la velocidad De Barbie Y demás Pero de nuevo Esto es cosa mía Me voy dando cuenta De que los juegos de Barbie No van tanto del desafío Como de la experiencia No es cuestión De ejecutar a la perfección Los pasos El sueño No es tener La habilidad Y los reflejos Para ser una gran bailarina El sueño Es bailar Lo que este juego vende Es la experiencia De crear tu propio entorno Tus propias decoraciones Para decidir Cómo te gustaría verte Cómo te gustaría Que te vieran Mientras patinas Sobre hielo En general Esa es la dinámica Para un montón De juegos de Barbie Lo que quieres Es ser vista Es estar ahí Hacer porque puedes Porque es bonito Ver que otra gente Pueda hacer estas cosas Porque te gustaría Saber hacer patinaje artístico No es cuestión De la dificultad O el desafío O la superación A la mierda La mentalidad de tiburón Esta es una obra Que reclama El discurso proletario De a cada cual Según sus capacidades A cada cual Según sus necesidades Y plantea la vida Como una expresión del yo Un deseo de crear Fuera de la concepción Otro juego de minijuegos Sí Otro Con la diferencia De que esta vez Los minijuegos Son casi siempre El mismo Hay varios Que son formas De jugar a tres en raya Tenemos otro Mix and Match Nunca voy a poder huir De vosotros Y hay uno Que es Puzzle Bobble Este juego Está Directamente Plagiando Otros títulos Mejores Este de aquí Es Snake Con la diferencia De que en Snake Te mueves deprisa Y tienes que hacer Giros bruscos Para mantener la forma Pero Aquí Aquí el juego termina Cuando hay suficiente gente En la conga Y te mueves despacio Y la línea de conga Tarda en responder A los comandos El más interesante De todos Es este baile Que es Básicamente Simón dice Pero eso tiene más que ver Con mi desesperación De jugar un juego de baile Que otra cosa Y Ah Por cierto Esta es la primera vez Que puedo jugar como Ken Al fin Un poco de representación masculina No No me lo puedo Creer Después de Barbie Groovy Games Esto Es Un Buen Juego Es Como Gamer Girl Es un juego Más Que correcto Hay Dos juegos Donde Barbie Es una Agente Secreta Y El Bueno Es El de Game Boy Advance Esto Es Real Ok Vale Que onda Con este Título Lo que hace Que este Funcione Y no La versión De PC Es Que Este Está Enfocado En El Si Hiro Y Las Plataformas No Pasas De Un Modo A Otro Sino Que Ambas Ocurren Al Mismo Tiempo Y Los Gadgets No Interrumpen La Acción Sino Que La Apoyan Porque Tienes Que Utilizarlos Para Esconderte Tienes Que Utilizar El Anillo De Frodo Que Te Vuelve Invisible Tienes Que Maniobrar Con El Perro Robot Licencia Oficial De Mattel Esta Cosa Cost Cost Un Dineral ¿Os Acordáis De La Moda De Los Robots En Los 2000 No Es Que Sea Dishonored O Mark Of The Ninja Pero Aquí Estás Implicada En El Proceso De Infiltrarte Y Te Sientes Inteligente Toreando A Los Guardias Además Hay Distintos Tipos De Enemigos Y Algunos Te Persiguen Y Es Tenso Así Que Ni Tan Mal Hay Distintos Trajes Pero Para Conseguirlos Tienes Que Explorar Los Mapas Y Obtener Estos CDs Y Para Eso Hay Que Utilizar Los Gadgets O Hacer Que Barbie Se Convierte En Una Bola Como Si Esto Fuera Metroid Y Este es Un Juego Que Funciona Muy Bien Caballo Y Tienes Que Saltar Obstáculos Lo Han Hecho Muy Bien Además Es Mucho Más Accesible Y Piensa En Su Audiencia Joven Así Que Si Te Pillan No Dan La Alarma Y Tienes Que Esconderte Sino Que Tu Medidor De Sigilo Baja Y Tienes Que Buscar Estas Gafas Para Curarte Está Todo Bien Pensado Bien Hecho Barbie Tan Bien Hecho Que Hasta Tienes Una Reunión Con La Reina De Inglaterra Vamos A México A Robar Las Joyas Sabéis Lo Que Decía Antes Sobre Los Juegos De Hípica De Barbie Bien Este Es El Juego Bueno De Caballos En Un Principio Parece Una Cosa Muy Simple Un Juego De Aventuras Pasillero Que Casi Repite La Fórmula De Crash Bandicoot Pero En Este Caso Estás Mucho Más Presente En El Escenario Y Los Pasillos Son Simplemente El Formato Que Han Tomado No Tienes Que Correr De Un Lado A Otro Estos Son Escenarios A Explorar En Busca De Actividades Monedas Fruta Y Potrillos A Los Que Ir Rescatando Es Bastante Divertido Y Sabe Cambiar El Ritmo No Solo Con Los Minijuegos Sino Que A Barbie Tiene Que Bajarse Del Caballo Para Ir A Un Sitio Inaccesible De Otra Manera Sobre Todo Lo Que Me Gusta De Este Juego Es Que Va De Tu Relación Con Tu Caballo Tienes Bastantes Opciones De Personalización Y También Puedes Ir A Esta Caseta Para Vestir A Barbie Como Quieras Como Iba A Faltar Esa Opción Pero Es Que Además Cuidas De Tu Buen Uso De La Tecnología De Playstation 2 Todavía Me Acuerdo De Como Mi Hermano Y Yo Nos Quedábamos Boquiabiertos Al Ver Como Los Jugadores Se Manchaban La Ropa En FIFA Y Aquí Estamos Con Un Caballo Que El Caballo Se Limpia Si Lo Metes En El Agua Que Fantasía Es Esta Mientras Que En Los Anteriores Títulos Los Minijuegos Parecían Una Otros Caballos Que Se Han Escapado Podría Tener Más Pulido En El Manejo Y Corregir Un Poco Aquí Y Allá Pero En General Estoy Muy Satisfecho Este Es De Los Mejores Que He Probado Hasta Ahora La Felicidad No Podía Durar Para Siempre Seguimos Con Los Caballos Pero Esta Vez En Gameboy Advance Y No Se Esto Es Una Versión Peor De Wild Horse Rescue Podemos Montar En El Caballo Y Bajar De El Para Ir Por Otras Secciones Pero El Gameplay Es Tosco Muy Poco Variado Se Basa En El Movimiento Ágil Y Preciso Y El Movimiento No Es Ágil Ni Preciso Y Hay Minijuegos Pero Los Tienes Que Desbloquear ¿Por Que Obligarías A Una Niña A Pasar Por Esto Si Lo Quiere Es Pasárselo Bien Al Menos Gráficamente No Está Mal Pero Sobre Todo Me Extraña Muchísimo La Banda Sonora Parece Salida De Paranoid Park Ya Sabéis La Película Sobre Un Adolescente Skater Un Día Un Guardia Le Persigue Y Le Arrolla Un Tren Y La Solución Del Chaval Es Pensar Lo Siento Me He Desviado No Tengo Mucho Más Que Decir Sobre Esto es Sobelware Directamente Es Sobelware Este es Un juego Hecho Para venderse Porque Ha salido Una Película De Barbie El Diseño De Niveles Es Pochísimo La Sensación De Movimiento Es Cutre Las Habilidades Que Consiguen Apenas Cuentan Para Nada Mirad En Realidad Hay Más Juegos Hay Uno De Barbie Rapunzel Y Otro De Barbie La Magia Del Pegaso Pero Paso No Voy A Acercarme Allí Hola Soy El Dayo Del Futuro Resulta Que Hay Una Versión De Playstation 2 De Este Juego Y Tiene Mejor Pinta Es Un Juego Totalmente Distinto Tiene Un Montón De Minijuegos Y Resulta Que Lo Tenía Lo Había Comprado En Preparación Para Este Vídeo Y Había Olvidado Que Lo Tenía Y Ahora No Puedo Jugarlo Porque Mi Playstation 2 Está Rota Llegados Este Punto La Verdad No Tengo Fuerzas Para Comprobar Que Tal Está Además Jugué A Este Juego Justo De Secret Agent Barbie Royal Jewels Mission Así Que Os Podéis Imaginar El Golpe De Pasar De Una Experiencia Tan Entretenida A Esto No Quiero Seguir Aquí Aquí Es Donde Ocurre Todo Si Wild Horse Rescue Parecía Una Evolución De Riding Pero Esta Vez Hay Muchísima Más Personalización Realmente Estás Diseñando Dibujas Tus Patrones Con Distintos Tipos De Pinceles Y Hay Un Montón De Colores Y Estampados Para Ponerse Creativa Además Pintas Por Delante Y Por Detrás Y Cuando Has Terminado Puedes Probar De Inmediato Tus Diseños Sobre Barbie Así Que Si Me Siento Como Un Diseñador Profesional Para Ser Específicos Como El Personaje De Jared Leto En House Of Gucci Pero En serio El Juego Está Muy Bien A La Hora De Diseñar Ropa Supongo Que Estaría Mejor Si Hubiera Más Control A 2004 O Algo Así Pero Es De 2008 Es El Mismo Año Que Crysis Pero Bueno Sirve Para Lo Que Sirve Y La Banda Sonora Me Recuerda Persona 4 Por Algún Motivo Antes Había Dicho Que Wild Horse Rescue Era El Juego De Caballos Bueno Y No Nos Equivoquemos Eso No Significa Que Este Sea Necesariamente Malo Sino Que Se Queda Más Corto Wild Horse Rescue Era Un Juego De Aventuras Pasillero Y Eso Lo Convertía En Una Experiencia Demasiado Game Y Poco Natural Así Que Ver A Barbie Montar A Caballo En Un Mundo Abierto Es Un Cambio Que Agradezco Además El Caballo Se Controla Marcando La Velocidad Con Pulsaciones Menos Repetidas Del Botón Igual Que Pasará Más Adelante Con Red Dead Redemption Así Que En Lo Que A Mi Respecte Está Bastante Logrado El Problema Es Que El Caballo No Siempre Responde Como Quieres Se Atasca Con La Geometría De Un Arbusto Y Aunque Puedes Moverte Libremente Por El Mundo Tampoco Hay Tanto Que Hacer Si Hay Varias Misiones Por Ahí Pero La Mayoría Son Fetch Quests Que Te Tienen Yendo De Un Lado A Otro Para Una Vez Que No Hay Minijuegos Los Hecho De Menos Además Aunque Han segmentado Más El Cuidado De Tu Caballo Porque No Solo Tienes Que Limpiarlo Sino Darle De Comer Es Algo Tan Simple Como Ir A Un Sito Y Ya Está No Puedo Participar En El Proceso No Tengo Una Relación Activa Con Mi Caballo Es Como Si Fuera Un Coche En Cualquier Otro Sandbox Ojalá Hubiera Algún Juego Que Combinase Ese Mundo Abierto Con El Diseño De Wild Horse Rescue Porque Sería La Este Juego Es Cojonudo Es Bueno Es Mejor Que Otros Plataformas Que Hay Por Ahí Lo Único Que Le Falta Es Que Te Pegues Contra Los Guardias Y Tendríamos Una Joya Entre Manos No Tenía Ninguna Esperanza Con Este Juego Sobre Todo Después De Las Doce Princesas Bailarinas Y También Cuando Ves Esto Pues A ver No Es Precisamente Odyn's Fear ¿Sabes? Eso hace que me acuerde de aquellos juegos de El Señor de los Anillos ¿Sabéis los que digo, verdad? Esos beat'em up que te ponían metraje entre medias y parecían shovelware hasta que empezabas a jugar y resulta que son uno de los mejores títulos de acción de la consola y se han convertido en un clásico de culto Bien Pues ahora Barbie Y la verdad No sé por qué me extraño Este juego es The Way Forward Esta gente ha hecho cosas como Shantae, Contra 4 o el remake de Pato Aventuras Saben perfectamente lo que están haciendo Y aquí lo que han hecho es un título de plataformas cuya dificultad depende de la curiosidad de la jugadora Si quieres ir directa al siguiente nivel, adelante, puedes hacerlo sin muchos problemas Pero la cosa se pone interesante si quieres conseguir las 100 monedas de cada nivel Entonces tienes que desviarte y hacer secciones de plataformeo más difícil Mientras exploras estos mapas enormes y combinas las distintas habilidades de las 3 mosqueteras Oh, y también puedes pulsar un botón para sacar a Miet Esta gatita parlanchina tan simpática que se puede meter en recovecos y activar botones Así que estás todo el rato pasando de un personaje a otro Cambiando tu relación con el nivel y me cae muy bien Miet Tiene una voz adorable y, no sé, seré yo que me gustan los gatos que hablan Pero incluso si no has participado, este vídeo te lo debo a ti, Miet En serio, este juego va recomendado si os gustan los títulos de plataformas Me lo pillé como por 5 euros para Wii Y es una combinación de plataformas con espíritu metroidvania que me ha encantado Es el mejor juego de Barbie, sin duda No puedo hablar de este juego Lo había comprado y lo quería jugar, pero tristemente el disco que me dieron estaba rayado Así que... imposible Gracias, Tex Parece un juego entretenido Cuidas mascotas, hacen que desfilen por la pasarela Solo quería ponerlo aquí porque necesito protegerme de lo que viene a continuación Dadme un momento, no sé si estoy listo Ok, vamos La primera impresión con este juego es, de hecho, muy buena Está basada en una serie que, según me han dicho, es muy divertida Y de ahí ha salido este soundbite que fue un trend en TikTok hace no tanto Visualmente está muy bien No porque los gráficos sean cojonudos Sino porque han sabido aprovechar el salto al HD para darle a todo un aspecto de juguete Casi como los juegos de Lego Está muy bien realizado El tema principal es gracioso y muy de los 2000's Y además pulsas el botón y suena un rasgueo de guitarra Pero luego toca jugar y... Ah... En realidad, Oroichi, una persona de mi chat lo resumió bastante mejor que yo Es como Mario Party... Pero sexista La premisa es que Raquel, esta mala perra de aquí La lía parda porque todos la odian Así que Armarito, el robot que maneja la casa de ensueño de Barbie Encierra al personal Habrá que jugar a unos cuantos minijuegos Y quizás salgamos de aquí Vas pasando de habitación a habitación con un minijuego en cada una Y siempre ocurre lo mismo Empiezas buscando por toda la habitación para encontrar un artículo como... Lejía o... O masa para el bisquiocho Se nos está acabando el dinero y me trae un bisquiocho Y entonces puedes jugar a los minijuegos como... Apilar regalos o amontonar magdalenas O conjuntar prendas Hay dos minijuegos que consisten en conjuntar prendas Y al final de cada minijuego nos fuerzan a escuchar las opiniones de esta gente En Malibú la gente se toma muy en serio la elección de los complementos Hay 57 leyes solo para regular la mala combinación del bolso con los zapatos Pero aquí la culpa es mía ¿Qué podemos esperar de un juego que abre diciendo OPRIME? Es todo tan metafórico que podría dedicarle un vídeo entero Armarito que es básicamente Glados en rosa Encierra a las mujeres en el sistema sexista de la casa de ensueño Ellas creen disfrutar y elegir estos minijuegos Pero actúan dentro de los confines que Armarito ha creado para ellas Todo es un constante refuerzo de las ideas sexistas de que es una mujer Y al final de cada minijuego nos bombardean con estos totales que te recuerdan que debería gustarte Cómo deberías preocuparte por la moda Los 54 principios para combinar el bolso Esta debería ser tu vida Deberías ser feliz buscando el bisquiocho en la cocina Y mientras tú lo haces todo Armarito y los hombres A quienes apenas vemos Comentan sobre lo bien o mal que están actuando las mujeres y Bueno Raquel, las cosas no salen siempre como quieres Eso que se joda Raquel La casa del sueño ha sido una pesadilla Todas las mujeres de mi chat se sentían violentas con el gameplay Y con razón Porque quizá yo haya ganado los minijuegos Pero el auténtico ganador es el patriarcado A estos hombres Mira, es impresionante La verdad, tenía esperanzas con este Es el último juego de la lista y creía que iba a gustarme Que el título más reciente de Barbie sería uno de los mejores Porque tiene cosas a su favor Te mueves por una ciudad abierta Visualmente no está mal Va de rescatar perretes Y ya había dicho antes que el Pet Rescue merecía más Quizá este era el Pet Rescue bueno Y... a ver... Como os imaginaréis, el gameplay es muy sencillo Vas moviéndote por la ciudad Recibes notificaciones de cachorros abandonados Los rescatas Y los llevas a tu refugio para cuidarlos y buscarles un dueño Hasta ahí, bien Pero empecemos por los cachorros Mirad esos ojos Lo siento, esto no me parece adorable Me recuerda a la mascota de los Chocoflakes Y ahora que la tengo metida en la cabeza no me la puedo sacar de ahí He visto lo que haces con las naranjas Si te traigo una vaca Le sacas la leche Lejos de eso, todos los perros son el mismo modelo Con distintas skins Y tampoco te voy a decir que hagas como el Pet Rescue Que tenías directamente distintos animales Pero... No sé, dame variedad Cosas distintas Que no sienta que estoy rescatando todo el rato al mismo perro La relación con el cachorro sí que es más duradera Pero básicamente porque se agota después de hacer cosas con él Y tienes que esperar minutos reales antes de volver a interactuar Entre medias, pues a rescatar otros cachorritos Pero tienes un límite de 4 casetas Así que debes coordinar rescates y actividades Para tener alguno siempre listo para lo siguiente Me parece una forma un poco fría de ver a los cuidados animales Pero tampoco tengo mucho tiempo para pensar en eso Porque los minijuegos se repiten He tardado en ver algún minijuego nuevo Pero incluso cuando ocurre termina enseguida Y no es tan disfrutable No sé, si le voy a dar seguro dental al perro Haz que dé más pasos Que no solo sea cepillarle Sino enjuagarle la boca O lo que sea Que esto no es nada Y lo mismo con el entrenamiento Tenemos este circuito Y hacer que ruede Y luego arrojarle un hueso a la cara Y... ¿No sería divertido que hubiera distintos trucos? ¿O que eligiéramos qué enseñarle? Y luego eso tuviera un efecto a la hora de emparejarlo con alguna persona Porque... Tampoco es que sea algo intrigante Simplemente te dan una lista de posibles dueños Y tú encuentras a la única persona compatible ¿Entonces encajan juntos? Luego ves exactamente la misma animación Te mueves por la misma ciudad Para encontrar al mismo perro Y luego tienes que desparasitarlo Pero las pulgas se mueven demasiado deprisa ¡Quedaos quietas! ¡Joder! La cámara se mueve de forma caótica Montar en bicicleta no es divertido Y hay poco que hacer en el refugio de mascotas El problema no es la premisa La premisa es... Buena El problema es que no ha tenido más tiempo de cocción Para ofrecer un concepto más profundo Y realmente interesante Y con esto termina mi viaje con Barbie Mi barbiaje, podríamos decir Vale, ahora en serio Imagino que esperabais que hubiera algo sobre la película de Barbie Y no voy a analizarla... Aquí Si vais a Patreon tendréis un texto Donde hablo de Barbieheimer Porque por supuesto he visto ambas Así que todos los mecenas lo tenéis ahí disponible Pero... Volviendo a los juegos de Barbie Me ha gustado Ha sido agradable Un proceso de descubrimiento Repito que mucho de lo que he dicho está filtrado Por nuestro entendimiento de lo que es un videojuego mainstream Pero estos títulos tienen otros intereses La mayoría lo que quieren es que la jugadora Se lo pase bien y se sienta cómoda Barbie te guía y te habla Y cuando tomas una decisión te reafirma Porque aquí todas las decisiones son buenas Ella lo que hace es darte las herramientas Y dejar que tú te expreses Te diviertas Fantasees con estas historias Donde no buscas ganar, ni conquistar, ni superar Sino coexistir, compartir, ayudar, expresarte Y repito, Barbie no lo es todo No es ni el principio, ni mucho menos el fin De los productos dirigidos a chicas Ni de los videojuegos dirigidos a chicas De nuevo, las mujeres que conozco juegan a otras cosas Y la representación de la feminidad de Barbie Ya ha sido problematizada por gente más inteligente que yo Y que entiende el problema desde dentro Porque, no sé, son mujeres que saben y viven Lo que es que te vendan ciertas cosas como El estándar, lo esperable También tengo esta cita Donde habla sobre cómo el videojuego de Barbie de Commodore Sí, el que no he podido jugar Estaba diseñado y publicitado para niñas pequeñas Lo que, en este caso, significaba tomar mecánicas comunes Como los disparos Y hacer que pisaran el freno ¿Por qué? Bueno, porque los devs sabían que a las chicas Se les daban mal los shooters ¡No! Así que pensaron que ralentizar las balas Les permitiría jugar En vez de preguntarles a las chicas ¿Qué les interesaba? Hicieron una versión más lenta y menos divertida De una mecánica que habían publicitado agresivamente A los chicos durante años Eso, junto al teñido de rosa de la caja Y renombrar las balas malvaviscos Significaba un juego femenino Una vez más Sé que hay mucho que decir Pero sé que no me corresponde a mí hacerlo Aún así, me ha parecido agradable Acercarme a esta rama del videojuego Sobre todo por cómo rompe con lo que entendemos Que son los estándares de este medio Y se podría hacer mejor Sí Pero me alegra que se haga Barbie no es tu aliada No es inteligencia hablándote por el pinganillo Es tu amiga Habla a tu nivel No desde la narración Sino desde fuera Muchos de los videojuegos de Barbie Funcionan casi como si ella estuviera ahí Sentada a tu lado Y me parece algo bonito Para un hobby que durante tanto tiempo Se ha entendido como algo solitario Tendemos a entender lo femenino Como su propia esfera apartada de lo normal Pasó con 50 sombras de Grey Pasó con Crepúsculo Y pasó cuando un puñado de hombres Descubrimos que My Little Pony Friendship is Magic Fíjate tú Resulta que es una serie entretenida En fin Yo me voy a callar Que este no es mi territorio Y además me voy a ir de vacaciones Pero espero que si extraemos una cosa Lo importante de este video Es que ahora estoy un paso más cerca De llevar a cabo mi proyecto soñado Analizar los videojuegos de Hamtaro Y con esto termina el video Y comienzan mis vacaciones En un principio tenía pensado ponerme a cantar Barbie Girl Y de hecho los créditos están grabados Son tan horribles como esperáis Pero la cosa es que claro Pues YouTube me ha reclamado los derechos de autor Así que me gusta la idea de cobrar Por el video en el que he estado trabajando Durante tanto tiempo Así que lo voy a subir Está en exclusiva para los mecenas Pero tristemente el resto tendréis que conformaros Simplemente con esto Y hey, es una buena oportunidad para deciros Que si os ha gustado Además de por supuesto suscribiros Compartir, darle al like y todo eso Podéis contribuir a Patreon Patreon es ahora mismo mi fuente principal de ingresos Es lo que me da estabilidad Un salario y me permite Desarrollar y enfrentarme a proyectos como este Que me llevan meses de trabajo Son mucho más largos Y son un poco pues Ideas que se me ocurren Y que no sé realmente Lo rentables que puedan ser Lo razonables que puedan ser Que no tengo que pensar básicamente En el algoritmo de YouTube Vamos Este mes voy a estar de vacaciones Así que no voy a subir video principal Ni nada del estilo De vez en cuando estaré haciendo directos Pero normalmente Los mecenas de 5 euros o más Pueden votar el tema De un video exclusivo Una vez al mes Al principio de cada mes En cualquier caso Todos los tiers tienen acceso No solo al desarrollo De cada uno de estos videos Tanto las notas Como los guiones Las versiones anticipadas Y demás Sino también a contenido exclusivo Véase los anteriores videos Que han votado los mecenas Análisis Textos Artículos que voy escribiendo Y demás Por ejemplo Como he dicho al final del video Pues ahí tenéis un texto Donde analizo Barbie y Oppenheimer Pero en fin Estaréis viendo todos estos nombres Y estos son los mecenas De 5 euros o más Muchísimas gracias a todes Y además Gracias en especial A Adán Mauri Húngaro Albert Agut Alejandro Alguarito Andrés Mann Asteta hedonista Arau Big Boston Boku Gakira Yenai Capitán Anacardo Cris Alcuadrado Damiwan Dan Ditano Daniel Rilo Ferrero David Lampondiestre Per Riño Fran Tracer Gabriel Gustavo Escocotza Grakal9024 Gustav Héctor Turra Héctor Almazán Isaac Begué Jacobo Torres Lleves Jaime Rebello Javito Joaquín Márquez Ruesta Jonathan Rodas Cue Jorge Sorribes José Barambones Juan Pablo Durán Aillón Julio García Toral Julio Hernández Cacejito Kel Barrios Landau Marcelo Cetraro Marco Cozmar Marcos Martín ZX Max Rodríguez Megu Y Max Miquel Gozalo Mikirisu Molk My Little YOLO O no Es Axel Omaru Oroichi Pablo Pablo V.O Pablon C Paco Caso Paolo Joao Rodríguez Chávez Perkele LOL Reinhardt257 Ricardo Pereira RJ Zuanich Roberto Moreno Ruri Lowell Salen Sky Zero Samuan Son non l'italiano The Big Vaporu Trasero Vikander Willy Senpai Gioia Yuriko Álvaro Ruiz de Velasco V.O.D.